El estudiante de 15 años que mató a cuatro personas e hirió a otras siete en un tiroteo este martes en un instituto de la localidad estadounidense de Oxford ha sido imputado por terrorismo y asesinato. Así lo ha decidido la fiscal del condado de Oakland en el estado de Michigan este miércoles que ha recalcado que el suceso no fue un acto impulsivo. Se le imputa un cargo de terrorismo con resultado de muerte, cuatro cargos de asesinato en primer grado, siete cargos de asalto con intenso de asesinato y doce cargos por posesión de un arma de fuego para cometer un delito. Alumnos y profesores del instituto han participado este miércoles en una vigilia en recuerdo de los estudiantes que perdieron la vida en el tiroteo. El suceso se produjo este martes en Oxford, al norte de la ciudad de Detroit, cuando el joven accedió al centro educativo con el arma guardada en su mochila y se dirigió al baño. Poco después salió con una pistola en mano y empezó a disparar a alumnos que se encontraban cerca del servicio. A causa de este tiroteo han fallecido tres alumnos, un joven de 16 años y dos chicas de 14-17 años, mientras que esta mañana se ha conocido la cuarta víctima, otro estudiante de 17 años. Además, resultaron heridas otras siete personas. Según el alguacil del condado de Oakland, tanto el joven como sus padres cuentan con abogado y no hablan con la policía. La misma mañana del tiroteo, los padres del joven acudieron al instituto para hablar con los profesores sobre el comportamiento en clase de su hijo, que preocupaba en el centro. El sheriff ha negado que hubiera algún indicio de que el chico fuera víctima de acoso en el colegio, porque no consta ni en su expediente ni había conocimiento de ninguna denuncia en el centro. También se ha sabido que la pistola utilizada en el tiroteo fue comprada por el padre del sospechoso solo cuatro días antes.